¡Júntense más! ¡Júntense más! ¡Ven a la foto! ¡Pero se pongan todos! ¡Dale! ¡Vos también! ¡Ven acá! ¡Júntense más! ¡Más! ¡Vos también! ¡Más! ¿Y hace un video? Sí, estoy haciendo un video. ¿Y ustedes, no? No, es el video. ¿El video? Sí. ¡Ay, qué encantador! ¡Dale! ¡Que no cumpla feliz! ¡Que no cumpla feliz! ¡Que no cumpla feliz!